Hermanos de la parte oriental de esta hermosa república del Salvador Centroamérica Por la abundante bendición que Dios ha derramado en esta nación Mi saludo de paz y bendición está impregnada de alegría Y esta alegría se desborda de manera que se ha convertido en un enorme regocijo espiritual Por ver la hermosura de este huerto de Dios Plantío y vergel que plantó el hermano Aarón Y que regó y cultivó el apóstol Samuel Joaquín Flores Y hoy que mi tiempo ha llegado Me toca caminar por estos surcos Obijarme bajo tu sombra y alargar mi mano para tomar tu fruto El cual al llevarlo a mi paladar me es muy agradable Me es muy dulce Bendito y alabado sea nuestro Dios Bendito y alabado sea nuestro Dios Y con grande alegría Con grande alegría Y mi copa rebosta de alegría Al contemplar las bendiciones Que Dios sigue cumpliendo las promesas Que Dios sigue cumpliendo a su santa iglesia ¿Cuál es mi deseo? Que Dios te prospere, que Dios te siga engrandeciendo y que en un próximo futuro, no muy lejano, nos volvamos a ver. Gracias por ver el video.